y y y estimados ministros y ministras que nos acompañan podemos alcanzar el ideal de tener una y que se resume de la siguiente manera las mercancías y necesidades con enfoque regional y interrámica del traspaso de mando los señores presidentes tienen ya compromiso. A la hermana república de Honduras en la representación del excelentísimo señor presidente Juan Orlando Hernández pro tempore a la hermana república de Honduras lo hacemos con la confianza de que continuaremos profundizando el proceso de integración que nos une. Estimado presidente Juan Orlando Hernández le deseo mucho éxito en su gestión sepa que cuenta con nuestro apoyo y estoy seguro que también con el de todos los países del SICA continuemos juntos alcanzando nuevos logros para llevar bienestar prosperidad y desarrollo a nuestros pueblos muchas gracias